Realizamos a Mercado Express para presentar a nuestro segundo invitado de esta noche. Me acompaña, como les contaba, Miguel Ángel Hidalgo. Él es director médico de la Clínica Rino Facial, que es el primer centro ya en sus 7 años de trayectoria médico especializado específicamente en nariz y rostro. ¿Cómo estás, Miguel Ángel? Gracias por estar con nosotros. Buenas noches, Roberto. Gracias por la invitación. ¿Cómo ustedes han logrado posicionarse en ese nicho tan específico? Porque, claro, el negocio médico, yo siempre lo digo aquí, tiene algunas particularidades. Hay gente a la que es muy recelosa para hablar. Por el final, es un negocio y tiene un ámbito, por supuesto, ético muy delicado que hay que cuidar, pero también es un negocio, como tal, tiene sus propios bemoles. ¿Cómo ustedes han logrado llegar a este nicho específico, que es también tan delicado, para la salud? Lo que nosotros hemos visto durante todo este tiempo es que los pacientes, así como en otros rubros, desean cada vez que los servicios sean más superespecializados. Entonces nosotros nos juntamos un grupo de médicos para poder, cuyo campo de interés era la nariz y el rostro, para poder abastecer ese nicho, de pacientes que querían más superespecialidad en base a esos requerimientos. Entonces, de esa manera hemos logrado que los pacientes lleguen y estén interesados en la empresa. Claro. Ahora, ahí hay un tema muy importante que es la credibilidad que se va ganando y fortaleciendo con el tiempo. Al comienzo uno puede propagandear, volantear, pero luego los clientes llegan por recomendación. Sí, básicamente en la empresa el rubro médico es marketing boca a boca. Entonces es un negocio lento que poco a poco va avanzando y tiene que ver mucho con la confianza que se va generando a través de cada servicio, de cada paciente que se va presentando. Claro. Ahora, ustedes tienen una gama de servicios importantes. No tienen cirugía estética, rinología, medicina estética, otorrinología, que en realidad son dos campos, creo, claramente distintos. Uno es estético y el otro es cuidado de la salud. Sí, hemos logrado algo que ninguna empresa todavía acá en nuestro país había logrado, que era juntar médicos especializados en cirugía plástica y otorrinología. ¿Por qué motivo? Porque lo que es nariz y rostro está muy de la mano en la parte funcional y estética. Y se ha logrado que el grupo médico se junte para obtener mejores resultados en base, por ejemplo, a una rinoplastía, que siempre se ve la parte funcional y estética de la nariz, o cualquier otro tipo de procedimiento quirúrgico a nivel de la cara. Ok, eso es importantísimo porque permite, de cierta manera, tener una garantía para las personas que buscan un servicio estético, porque hay un soporte ahí de profesionales médicos viendo que no haya ninguna complicación. Así es, lo que pasa es que siempre en lo que es la parte nasal, sobre todo que es el rubro que nosotros nos hemos orientado, por eso nos llamamos rinofacial, pues lo que hemos buscado es que el resultado sea bueno tanto en la parte funcional como en la parte estética. Y por eso que hemos logrado juntar los dos grupos, otorrino y plástica, que creo que hemos logrado un gran objetivo en base a eso. ¿Cómo ha visto caminar el mercado de la cirugía estética y nariz en los últimos años? A nivel mundial es la cirugía estética con más demanda, al igual que la lipoescultura. ¿Y es la más sencilla? No. Técnicamente es la cirugía más difícil en cirugía estética. En lo que es cirugía estética, la rinofacial es la cirugía estética más compleja desde el punto de vista técnico. Sin embargo, con respecto a lo que es, digamos, las reacciones, complicaciones, no es tan peligrosa como, por ejemplo, una lipoescultura. Acá en rinofacial nosotros básicamente hacemos solo nariz y rostro y a eso nos hemos enfocado. Claro. Y bueno, imagino que han visto crecer la demanda por el servicio estos años. Sí, como se ha superespecializado la empresa, los pacientes están interesados en un lugar, como te comentaba, quieren cada vez una empresa que esté más especializada en un rubro. Eso lo vemos ahora en restaurantes, antes no habíamos delibres de comida criolla, ahora lo estamos viendo, por ejemplo. Y en todo rubro. De la misma forma me parece que esta va a ser la orientación del mercado médico de acá a un futuro mediático. Sí, sí, eso es muy interesante porque creo que va a definir un poco también para qué estudian los médicos, ¿no? Claro, lógico. Y vemos con mucho optimismo el futuro general de las empresas médicas que van a ir apareciendo. Ahora, van ustedes a tratar de ampliar su capacidad, tienen una clínica ya a buen tiempo, eventualmente, bueno, hoy día Lima es mucho más compleja que hace 7 años en términos de traslado, tráfico. ¿Han pensado abrir otro local? Hay muchas empresas del rubro de ustedes que lo están haciendo, ¿no? Bueno, inicialmente el proyecto a corto plazo es posicionarnos en la empresa en el local de Surco y todavía en realidad no hemos visto esa posibilidad de ampliarnos a otros lugares, pero pienso que en este momento el Surco es un sitio bien estratégico para muchas empresas, están apareciendo empresas nuevas ahí. Y me parece que Benavides es un lugar estratégico y por eso creo que vamos a darle fuerza por el momento al local de Surco. Sí, es verdad. Ahí, bueno, es una zona con mucho tráfico en la que están ustedes, muy cerca de Choita, conocidísimo Chifa, por supuesto. Yo puedo dar fe, pero ahí donde ustedes están hay muchísimo tráfico. El tema es que, por ejemplo, hay muchos centros médicos que están expandiéndose a Lima periférica, no a Lima norte, porque hay un tema, pues, evidentemente, de tráfico traslado, como te decía, que es cada vez más complejo y el norte está creciendo mucho. Hemos visto un fenómeno muy importante en la empresa que tenemos muchos pacientes del cono norte que a pesar de la distancia están llegando al centro, porque han visto, se han interesado por el campo de interés que nos hemos sentado, que es nariz y rostro, y por eso es que están llegando, a pesar de la distancia, ¿no? Y creo que eso nos da, pues, un buen parámetro para ver que de todas maneras tenemos también pacientes potenciales en el cono norte. Ahora, en cuanto a los costos, la cirugía, me decías, no es necesariamente la más rigiosa. ¿Cuáles son los presupuestos? También, claro, tú me dices que es la cirugía más demandada en general, pero, por ejemplo, en comparación con otras cirugías estéticas, por ejemplo, la de nariz, cómo estén precios en duración de, digamos, de posoperatorio y todo eso. Ahora, la cirugía moderna es cada vez menos invasiva, los precios duran, por lo tanto, son más específicos, se procura que sean el menor tiempo posible, y, bueno, los precios son, este, creo que asequibles, los precios son, este, justos, no son ni caros ni baratos, pero son precios justos que sean establecidos, ¿no? Para que pueda tener accesibilidad a todo el mercado, ¿no? Claro, claro, y me imagino, pues, ahí también que hay un tema de decisión del cliente, de acuerdo con el presupuesto que maneja, ¿qué puede hacer? Hay gente que, además, no se hace una sola intervención, sino que va, en el tiempo, creo que, arreglando algunas de las partes estáticas que quiere cambiar. Sí, definitivamente. Nosotros, este, vemos, hacemos un servicio personalizado, y vemos cada paciente, y de acuerdo a cada paciente se le hace un presupuesto, ¿no? Porque cada nariz es diferente, cada requerimiento en otras zonas del rostro, o cualquier otro servicio en la parte de medicina estética facial, etc., es diferente. Entonces, de acuerdo a eso, se le hace un presupuesto personalizado, ¿no? Hay narices que son operadas por segunda, tercera vez también. Entonces, todas esas cosas, esos variables hay que tomarlas en cuenta, ¿no? ¿Qué riesgos hay que tener en cuenta cuando se va a una rinoplastía, digamos, por parte de los clientes, no? Bueno, el riesgo principal es el inherente de cualquier cirugía, son riesgos propios de cualquier evento quirúrgico, pero en lo que es rinoplastía, el principal riesgo siempre es el sangrado. Pero nosotros, para eso, hemos elaborado un protocolo para minimizar esa posibilidad, ¿no?, de riesgo, que se le da por escrito al paciente y se le explica, pues, paso por paso, qué hacemos para evitar o minimizar este riesgo al máximo. El staff de ustedes, me imagino, también se renueva, pero siempre hay que mantener a los principales médicos, que son un poco los que es el tipo de negocio donde las personas son un activo muy importante. Sí, tenemos buenos cirujanos que se han unido al grupo. Tenemos un especialista en endoscopía nasal, que es un excelente otorrino. Tenemos un cirujano plástico-reconstructivo, otro cirujano orientado a la parte estética. O sea, se ha hecho un buen grupo humano, ¿no?, en ese sentido, para que el staff sea competente. Sí, bueno, ahí hay un tema siempre de inversión, de búsqueda también. Imagino que buscar talento médico no es fácil, ¿no?, porque la oferta es tan grande, a pesar de que algunas universidades en los últimos años han apuntalado, pero imagino que hay un tema de capacitación del personal y todo eso, ¿no? Sí, siempre se busca, siempre todos los médicos buscamos ir siempre a Congreso, estar en constantes capacitaciones, tanto nacionales como en el extranjero. Entonces, en base a eso, nosotros siempre, y sobre todo, buscar prepararnos en lo que realizamos, ¿no?, que es la parte de nariz y rostro. El Ángel, gracias por haber estado con nosotros esta noche. ¿Cómo puede la gente acercarse a la clínica radiofacial? Ya hemos dicho, está en la cuadra 38 de la Avenida Benavides, pero, ¿cuál es la dirección web, el teléfono, para que puedan ellos informarse un poco más de la gama de servicios? Repito, cirugía estética, estamos viendo en pie de pantalla el tema, cirugía estética, rinología, medicina estética y otorrinolaringología. Alargántame, hace trabarme con otorrinolaringología. Ahí está la dirección, rinofacial.com.p, como aparecen las pantallas, los teléfonos 228-54, encantados de recibir al público que desee atenderse y con todo el cariño del mundo. Perfecto, Miguel Ángel, gracias por haber estado con nosotros esta noche. Y eso ha sido también todo por hoy en Mercado Express, que hoy día con un tema de garganta. Entonces, espero que mañana, cuando regrese a las 19 horas, 7 de la noche, podamos comunicarnos un poquito mejor. Gracias por haberme acompañado. Llega ya, él sí tiene la garganta totalmente limpia, invicta, es en ese aspecto insuperable. Samuel Rivera, con las noticias más importantes. Gracias por haberme acompañado. Buenas noches.